Joaquín Vargas, ya después de dos días de haber competido, de haber participado en tus segundos Juegos Olímpicos, ¿qué te deja París 20-24? Pues definitivamente muy feliz y orgulloso de poder haber representado al Perú en esta competencia donde se reúnen los mejores del mundo en todos los deportes. Y nada, súper feliz, agradecido con toda la gente que me apoyó y nada, orgullosísimo. El Perú estuvo atento a toda tu competencia y aún sigue atento a lo que están haciendo ustedes en estos Juegos, teniendo en cuenta lo difícil que es para un deportista peruano seguir en su carrera. ¿Qué te deja, qué le dirías tú a la afición peruana luego de esta participación olímpica? Nada, como dije antes, muy agradecido, especialmente porque se levantaron. Sé que mucha gente se levantó temprano, allá cuando yo nada, eran como las 4 de la mañana. Súper agradecido y nada, que sigan alentando a los deportistas peruanos, que esto todavía no acaba, todavía quedan muchos deportes, ¿no? Incluso de aquí, como te comenté hace un rato, compite Inés en badminton, así que quisiera ir y verla. No, no, de aquí estás muy cerquita, así que creo que va a haber tiempo, va a haber tiempo. Perfecto. Cuéntanos cómo es un día en la Villa, cómo ha sido tu experiencia desde que llegaste hasta hoy, que todavía puedes seguir dentro de la Villa Olímpica disfrutando y alentando también a los compatriotas que están por participar. Pues es bastante chévere, este, tenemos el comedor, ¿no? Durante, quedan, es 24 horas el comedor, entonces puedes ir a cualquier momento del día, este, la Villa es enorme, está llenecita de deportistas de todos los países y es súper chévere poder ver deportistas famosos, ¿no? Me he cruzado, por ejemplo, a Nadal, a Alcaraz o a Simon Biles. ¿Y qué tal, ah? ¿Se portan bien? ¿Son chéveres o...? Sí, no, se ven chéveres, obviamente yo no los molesto porque sé que mucha gente les pide fotos, a veces siento que, no sé, les incomoda un poco, especialmente cuando están en el comedor, ¿no? Veo, por ejemplo, una vez vi que Nadal daba como dos pasos y cada dos pasos eran diez fotos. Pobre. Sí, pobre, ¿no? Porque quiere comer en paz, pero, pero nada, o sea, nunca, no he visto que han denegado ni una foto, entonces es súper chévere con toda la gente, es súper chévere. Ahora, en comparación con lo que fue Tokio, que además fue unos juegos en burbuja, y este París que ya es nuevamente unos juegos abiertos, ¿cómo te has sentido o qué diferencias has encontrado en cuanto al trato, quizá? No, la diferencia sí fue enorme. Tokio me encantó, Tokio fue muy bonito, pero el hecho de que no haya público fue un toque distinto, ¿no? Otra sensación, ¿no? Sí, totalmente. Por ejemplo, cuando salía a nadar, nunca, nunca había tenido esa experiencia de ver tanta gente en el estadio tan grande y llenecito, llenecito de gente. En verdad yo me sentía chiquitito, ¿no? Salí, era la piscina enorme. En verdad una experiencia inolvidable, algo que jamás voy a olvidar. Ahora en natación, en estos juegos se han dado resultados bastante, digamos, no sorpresivos, pero sí ya la hegemonía de Estados Unidos tras la retirada de Ferb, pues ya parece que es demasiado notoria, ¿no? Francia ha logrado medalla de oro, Australia está recuperando el nivel que tuvo hace tiempo. Cuéntanos de esto, ¿qué has sentido tú como nadador en esta nueva circunstancia olímpica? Sí, bueno, yo soy, yo la verdad soy bastante fan de la natación. Yo como deportista olímpico, ahorita tengo la oportunidad de poder ir a ver un deporte, que no sea el mío todos los días, pero la verdad que no he ido a ninguno porque he estado yendo todos los días a ver la natación y sí, porque a mí me encanta. Y como tú dijiste, está este chico, Leo Marchand, de Francia, que lo está rompiendo. El día de hecho van a dar dos pruebas seguidas, que tienen la oportunidad de ganar las dos, así que también me gustaría ver eso. El equipo de Australia sí, una locura, de Gran Bretaña también, ayer ganó a Estados Unidos en el 4x200. Yo en verdad soy súper fan. ¿Y esa prueba? ¿Qué salvajada realmente? No, es una locura, una locura, especialmente porque esa prueba de 4x200 normalmente como que se acaba con mucha distancia entre equipos, no mucha, pero sí se nota la diferencia. Y ayer estaba todo muy parejo. Era abrazada, abrazada, todo, pero... Sí, increíble, a mí me encantó, me encantó. Estaba para cualquiera. Joaquín, ¿cuáles son tus expectativas ya terminando esta nueva participación olímpica para lo que viene? Bueno, después me voy a tomar un descanso, después de estas olimpiadas voy a tomarme una semana, semana y media, y voy a regresar a mi universidad donde de nuevo voy a comenzar mi entrenamiento con miras al sudamericano de Colombia, que se dará en septiembre. Y asumo que también con miras a los próximos Juegos Olímpicos. También, efectivamente. Hay Joaquín Vargas para rato, definitivamente. Escuchábamos algo con respecto a las condiciones que tienen los deportistas peruanos, y sobre todo los nadadores peruanos, para poder llegar a sus objetivos. ¿Es cierto que no tenías conocimiento de los programas de apoyo al deportista? Ah, sí, yo la verdad no sabía de ese programa. ¿Y no te han apoyado en ese sentido? Ah, programa de París 2024, no. Yo no recibí ningún apoyo por ese programa. ¿Cómo llegaste tú a París? ¿Con apoyo familiar, apoyo personal? Todo el apoyo económico ha sido de mis papás, efectivamente. Tus papás que además te apoyan desde muy pequeñito. Si puedes decirle así en breve a la gente tu historia para poder llegar a unos Juegos Olímpicos desde aquella vez en que clasificaste a Tokio 2020. Bueno, seguro lo sabes, yo soy desde Piura, y en verdad estoy donde estoy gracias a mis papás. Yo me he mudado muchas veces, me mudé de Piura a Trujillo, de Trujillo a Lima, después de Lima conseguí una beca en Estados Unidos para nadar, y ahora estoy estudiando en la Universidad de Estados Unidos, todo eso mucho. Y muy agradecido con mis padres porque gracias a ellos es donde estoy, en este instante. ¿Qué se puede esperar de Joaquín Vargas en unos próximos Juegos Olímpicos? Bueno, no sé, todavía está por verse, ¿no? Falta mucho, faltan cuatro años todavía. Sí, pero se comienza en varios sitios antes de ella, ¿no? ¿O no? ¿Cómo? En varios sitios otros países comienzan su ciclo olímpico desde que termina en el que están participando. ¿Qué le falta a Perú para poder pensar en algo así? Ah, no sé, ahí sí que me contesté con la pregunta. Tendría que ver. Joaquín, muchísimas gracias, éxitos para ti, y estamos seguros que te veremos en unos nuevos Juegos Olímpicos. Muchísimas gracias. Un saludo para el poli.pe que siempre está al tanto de todos los deportes y siempre apoyándonos. Muchas gracias.